Mi nombre es María Paula Caradonti, me estoy presentando muchos años de trabajo acá en Arte Espacio. Tengo varias técnicas, en principio tengo arte digital, que es un poco para lo que me convocaron, por eso lo presento, es toda esta serie. Y después tengo, como vengo haciendo hace muchos años, es acrílico sobre tela. Es esta obra, que es acrílico sobre tela, y la joyita para mí del stand es esta última obra, que es la que a mí más me gusta, que es, bueno, justo lo último que estoy haciendo, le puse Action Pencil, que es como que utilizo todo el cuerpo. En esta obra estoy más sentada y trabajando así, más detallado, y acá como que agarro y empiezo a hacer, utilizo mucho el cuerpo para hacer la obra. Es lápiz sobre papel, y bueno, lo que tiene un poco de coherencia a mi obra es el color de hilo conductor. Esta también es una pieza que no podía dejar de caer, tiene un par de años, pero la tengo colgada en mi estudio, y la gente viene y dice, uy, qué buena que está, más, ya se estuvo a punto de vender recién. Y bueno, es como un collage que todo lo que voy juntando, y bueno, lo volqué en esta obra. Se llama Autorretrato, ya que estoy ahí, medio, en un atumbo. Y bueno, después está esta obra también, que tiene un par de años, que también es lápiz, y que es la base que utilicé yo hace cinco años, hacía obras de estilo. Y bueno, esta es la base, el boceto para ser una de las obras. Y vino a mi casa coleccionista y me dice, ¿por qué no interviniste el boceto que está bueno? Y bueno, ahí nada, me dijo, uy, sí, claro. Y bueno, lo empezó a trabajar y a pintar, y surgió esa obra y varias más.